Como era de esperarse, ciertas viviendas de la zona productiva de Malacatoya se inundaron debido al temporal lluvioso que ocasionara la tormenta tropical número 37, cuyas precipitaciones anegaron parcialmente los hogares y permitieron la crecida del río, lo que provocó que un camión cargado de pollinaza terminara en el fondo del caudaloso río. Durante todo un día se luchó por sacar el pesado automotor de las entrañas del río Malacatoya, pero cada esfuerzo era inútil, debido al socavamiento en el que se encuentran las paredes de tierra que sostienen el puente que comunica a Malacatoya y Chontales aparentemente. Entonces el camión está hundido desde ayer. Sí, desde ayer hasta ayer. ¿Cuántos venían? Siete. Esta es una situación bastante común en esta zona, en materia de inundaciones, crecida del río y nubes de zancudos, por la naturaleza de la región, pues la actividad productiva permite que este tipo de circunstancias sean atravesadas por los municipios. Eso es, y la puente también, que es más lecho, ¿eh? Sí, eso quiere mejor, mejor estructura, pues, en el puente. Desde Granada, para Crónica TN8, Claudia María Chávez. ¡Gracias!